Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti cáncer, en esta semana el universo te dice lo siguiente por medio de tu horóscopo semanal. En el trabajo te dice el universo que tengas mucho cuidado por esas actitudes de hipocresía que puedan estar a tu alrededor o que tú puedas estarte comportando de esa manera como hipócrita o una persona de doble cara. Aquí me marca más que tú estás como en esa energía de una hipocresía, de una doble cara. Tienes que cambiar esa actitud. Debes de ser una persona inteligente, una persona que realmente razona y debes de ser una persona cordial, más no hipócrita. Una persona cordial es una persona amigable que se pone en los zapatos de los demás y empieza a entender, a comprender las necesidades de los demás. Así que deja a un lado esa energía negativa porque entonces a lo largo de la semana si tú continúas con esta doble cara, con esta hipocresía hacia tus compañeros, a lo largo de la semana te vas a sentir muy pesado, con mucha carga, vas a irte generando tropiezos o tú mismo, tú misma, vas a ir poniéndote el pie a lo largo de la semana y bueno, pues te va a costar un poco de trabajo y vas a decir, híjole, si esto lo hubiera solucionado desde un principio, también aquí te dice, ya no te apegues al pasado. Aprende a perdonar, aprende a dejar las cosas y a no tomarlas a manera personal con los compañeros. Porque recuerda que en el ambiente laboral no te puedes tomar nada a personal. Todo debes de ponerte en los zapatos de los demás, por qué reaccionaron de esa manera y también algo muy importante, que seas consciente del por qué tú también tuviste cierta culpa, cierto error en la cuestión laboral. Deja a un lado las vidas pasadas, el que si en el pasado te hicieron, te dijeron, ahora va la tuya. No debes de manejarte de esta manera porque entonces el karma no se va a hacer esperar y ahorita tú estás arriba, pero la rueda de la fortuna da muchas vueltas y entonces va a llegar un momento en donde te toque nuevamente estar abajo y ahí es en donde te van a hacer ver tu suerte. Así que ten mucho cuidado con estas actitudes que empiezas a tomar desde el egoísmo, desde el coraje hacia los demás. Recuerda que principalmente quien se enferma eres tú. Está comprobado que la raíz de las enfermedades son las emociones mal encauzadas en tu vida. Así que no les des el gusto de enfermarte por un coraje laboral, ¿ok? Eso es algo como muy, muy tonto, ¿no? Si tú lo permites en tu vida. En el negocio, te dice el universo, de igual manera, hay socios con los que ya no puedes continuar esta asociación, con los que ya no puedes continuar esta participación laboral. Empieza a despedirte, empieza a hacerte a un lado y empezar a manejar tu negocio lo más solo posible. Obviamente con tus encargados y con tu equipo de trabajo, pero ya no le des entrada a estas personas que han ido poniendo el pie. Recuerda que en un pasado te hicieron ahí alguna mala jugada, entonces ya no les des esa oportunidad. No te quedes con esas emociones negativas. Simple y sencillamente termina la relación. Deja de estar recordando el pasado. De estar es que antes, 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 antes fue, pero ahora tú tienes que poner una solución y un alto a estas malas relaciones que no te están dejando ganancias como antes en la relación de tu negocio. ¿Ok? En tu oportunidad del amor en la cual estás apenas comenzando, llevas muy poco tiempo y ya empiezas a tener mucha energía negativa en esta nueva relación. Cáncer. Debes de cuidar mucho tus emociones. Esta semana vas a estar muy intenso, vas a tener muchos conflictos emocionales contigo, principalmente vas a estar recordando mucho el pasado y eso es lo que no te deja avanzar en el amor. Eso es lo que no te deja avanzar en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad. ¿Por qué? Porque empiezas es que ella antes era, es que él antes era. Olvídate del pasado y trata de disfrutar esta nueva relación. Es una relación muy cordial la que estás viviendo actualmente. Aquí te dice el universo que sea simple y ordinario. No exijas. Deja que esta persona se dé a conocer. Conoce. Date la oportunidad de que también te conozca, pero no saques a colación la relación pasada porque ella o él se van a terminar hartando y te van a decir muchas gracias. Ve y sana tu relación pasada y después regresas conmigo. En tu matrimonio te dice el universo que estás pasando por una crisis emocional muy fuerte en donde estás muy intolerante hacia tu pareja. Te dice el universo que empieces a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Yo te invito a que consigas aceite esencial de lavanda. Aquí abajo te voy a dejar en la descripción del video la información de cómo lo puedes obtener consagrado para que obtengas paz y tranquilidad en tu vida. Así que en tu matrimonio ha llegado el momento de que le bajes a tu estrés, aprendas a escuchar a tu pareja, aprendas a entender y a comprender cuáles son sus necesidades y obviamente tú también externar las tuyas. ¿Ok? Para que la relación se vaya dando de una mejor manera en esta relación. ¿Para qué te dice el universo que bueno en tu relación en general? Pues aquí viene una alianza, viene una comunión con tu poder superior, viene ahí una alianza con algunas personas para que puedas afianzar y afirmar más tu relación. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día jueves. Tu número de la suerte es el número 3 y el color que te va a ayudar a que empieces a tener una energía más tranquila es el color morado o violeta en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.